A ver, en total he elegido 50 juegos. Juegos que por lo menos conozco de lejos. Tampoco pretendía llenar esta lista de puro juego de anime porque la mayoría repiten mecánicas. Y una aclaración más, no voy a tirar hate innecesario. Que un juego a mí no me guste, no significa que lo vaya a poner en malo, o lo vaya a desmeritar totalmente. Bueno, sí puede haber una que otra excepción. Y voy a tratar de ignorar también a las comunidades. Porque si tomamos la comunidad de Roblox en general... A ver, empezamos por este juego Shrek in the Backrooms. Ya el tema de los Backrooms pasó de moda, ya como hace 3 meses que pasó su auge. Así que este juego es solamente para probarlo una vez. Más que todo por el deseo de encontrarte a Shrek cara a cara. Y más allá de eso, no va. Yo lo he jugado en total 3 veces y ya la segunda se me está haciendo aburrido. No es un juego malo, pero tampoco bueno. Así que lo voy a poner en me. Ahora, Evade, lo he jugado pocas veces, más que todo porque el juego no me termina de llamar la atención. Sin embargo, las veces que lo he jugado sí se me hace un poco entretenido. No hay que quitarle mérito, el juego se para actualizando constantemente y por eso sigue vivo. Así que yo lo voy a poner en bueno. Evade no es un mal juego. Es más, para pasar el rato creo que no tiene un objetivo claro más allá de conseguir insignias. Pero de todas formas puede llegar a ser entretenido. Me asusté. Me asusté feo. Hala, qué feo susto, te lo juro. Why are you good? Y ahora, Super Hero Tycoon. A ver, si nunca has probado esto en Roblox, reconsidera tu vida. A ver, este juego tiene una de las miniaturas más llamativas y simples. Es que a ver, te ponen 3 huerfa. Te ponen a dos de los superhéroes más conocidos. El señor de la noche y el hombre caraño. ¿Y a qué persona no le va a llamar la atención eso? Pero como cualquier tycoon de los clásicos, lo pruebas una vez y no creo que lo vuelvas a jugar. A menos que quieras probar todos los personajes. Pero después de eso no hay más que hacer. Lo voy a poner en me. Ni bueno ni mal. Lo has sabido también sobrevivir a pesar de los años. Breaking Point. Voy a dejar de lado la comunidad de Breaking Point. Porque si no, esto se va a Meep City. Como ya he hecho video de esto, ya saben cómo catalogo este juego. El más paranoico de Roblox, directamente. Está muy entretenido la verdad. Es de esos juegos que cuando entro, sé que me voy a quedar por lo menos en dos partidas. Mínimo. Lo voy a poner en bueno. Quizás al mismo nivel que Bade, un poquito más. En mi opinión. Ahora, construir un barco para el tesoro también. Es un buen juego. Yo me ponía a construir penes ahí. Me sorprende que no le haya hecho ningún video. A ver, Arsenal. Es uno de los juegos que más he jugado en Roblox. Directamente yo lo voy a poner en S+. No sé qué tiene este juego. O sea, su formato es tan casual. O sea, no hay mejoras de armas. Solamente consigues skins, te lanzas partidas, subes de nivel y nada más. Pero aún así, lo sigo jugando seguido y me sigo entreteniendo. Es que yo creo que en este juego cualquiera se puede volver pro. Lo malo de Arsenal es que ya no lo actualizan tan seguido. Solamente para poner mapas temáticos. Pero más allá de eso, no. Pero de todas formas lo pongo en S+. Porque el juego por sí solo y sin actualizaciones sigue funcionando. No lo puedo comparar con Phantom Force porque son cosas muy distintas. Phantom Force es un shooter un poco más técnico. Y Arsenal es algo mucho más casual. Y ahora, el juego del carrito que no hace nada. Eh, meh. Meh. Ahora, GPO o Grand Peace. No lo he jugado. Por alguna razón, cuando costaba Robux, creo que era más jugado que ahora. Y creo que no lo llegué a jugar porque me dijeron que era full farmeo. Y el farmeo es algo que no termino de disfrutar. Además de que nunca he visto One Piece. Y tampoco creo que llegue a verlo porque... Quiero seguir durmiendo tranquilo. Item Asylum. Es un juego random. No lo puedo poner en meh porque sí me he reído con este juego. Pero después de haberlo grabado, no lo he vuelto a tocar. Lo voy a poner en bueno. Pero bueno quizás rozando para mí. Ahora, Tower of Hell. Este juego hubo un tiempo en que muchas personas, y yo incluido, catalogaron a este juego como el más difícil de Roblox. Y está lejos de serlo. Pero si hablamos de juegos difíciles, este podría ser uno de los más representativos. Y ya sé que ahorita va a salir el pibito en los comentarios a decirme que su primito sin brazos se lo pasa en una pantalla táctica. Y amigo. Este juego llega a ser difícil al principio y tiene una dificultad media cuando ya le agarras el truco. Porque como no tiene checkpoints, te caes e inicias desde cero. Es un juego para gente que debe tener paciencia. Cosa con la cual los jugadores de Roblox no cuentan. Y por eso su porcentaje de aprobación es tan bajo. De todas formas, es un buen juego. Te causa una emoción distinta. Por eso lo voy a poner en buen juego. Por encima de Build About y por encima de Item Asale. Ahora, Brookhaven. No hay que tirarle toxicidad. Porque sí, porque hay gente que odia este juego. Más que todo por su comunidad. Que hace muchas veces roleos extraños. Pero yo he probado este juego. Muy poquitas veces. Porque no me gustan mucho los juegos de Roblox. Porque no los disfruto. Pero número uno. Es uno de los juegos más jugados de Roblox. Y sí, lo popular no necesariamente tiene que ser bueno. Pero por alguna razón. Es una de las cosas más jugadas. Y número dos. Como en toda comunidad. La más tóxica es la que hace más bulla. La más rara es la que hace más bulla. La mayoría de jugadores de Brookhaven. Son jugadores convencionales. Que no hacen nada malo. Y para la gente que le gusta rolear. Está bien. A mí no me termina de convencer el juego. Sí, lo voy a poner en me. Quizás tirando para bueno. Porque como les digo. No es algo que yo disfrute. Pero tampoco lo voy a poner en malo. Porque sería tirarle hate innecesario. Ahora, Beast Swarm Simulator. No sé por qué nunca lo he jugado. Y eso que tienen como 70.000 de promedio en Roblox. Nah, bro. Me siento como una enciclopedia de Roblox. Licenciado en Roblox. Soy el Maldini de Roblox. Qué virgen son eso. You're weird. Ahora, P. La primera vez que jugué este juego. Me pareció extrañamente divertido. Y hasta llegué a gritar porque me asusté. Sí, es algo que prefiero olvidar. E ignorar de que eso está en un video que subí. No hay que tirarle hate innecesario. Pero yo creo que su popularidad fue un poco de suerte. Sobre todo porque este juego se popularizó sobre todo en cuarentena. Y además de que para un niño, que es el público mayoritario de Roblox. Ve que agarran un personaje como Peppa Pig. Que fue parte de su infancia. Y lo hacen algo super seinen. Con zombies y toda la hueá. Y una historia así que parece super oscura, super darks. Obviamente va a llamar la atención. Oye, si a mí me llamaba la atención. Que me dijeran que el manga de Pokémon tenía sangre. Y ya me parecía como la obra maestra. ¿A qué niño no le va a gustar esto? Pero si lo vemos objetivamente. Es Granny. Así empezó el juego. El primer nivel es literalmente una copia de Granny. Sus mapas sí pueden estar buenos. Ya que tienen más libertad. De todas formas, yo me divertí al jugarlo. Ahora, Jailbreak. Este juego es historia en Roblox. No lo puedes negar. Te puede aburrir, sí. Porque ya el juego se ha vuelto un poco repetitivo. O con un objetivo limitado. Que es el conseguir carros. De todas formas, me parece el mejor juego de temática policial y criminal. Que hay varios. Pero este, claro, es historia en Roblox. Yo lo voy a poner como bueno. Al nivel de estos. Igual. Aunque yo ya no lo juego tanto. Y no he evolucionado tan bien como hubiera podido. Pero de todas formas, por el simple hecho de que este juego se mantuvo como el más jugado de Roblox. Por casi dos años. Definitivamente no se puede decir de que es un juego malo. Ni un término medio. Es un juego bueno. Ahora, bienvenido a Bloxburg. Lo voy a poner en no lo jugado. Si no me apetece ver One Piece. Mucho menos. Me apetece gastarme 25 Robux. Hago una pausa para decirte que comentes. Dejas tu like y te suscribas. En los comentarios puedes poner los juegos más llamativos. Y en donde los clasificarías. Y sí, puedes usar también la categoría Meep City. Ahora sí, continuemos con el video. Lleve a... El juego al que más videos les he dedicado. Definitivamente no puedo decir que es un mal juego. Visualmente está muy bien logrado. Si te has visto el anime de JoJo's. Y te pruebas el modo historia. Empiezas a ver los diferentes stands. Te va a encantar. Pero el problema. Y es algo que no se puede ignorar. Es que una vez acabas el modo historia. Y quieres probar otros modos de juego. Tienes el 1 vs 1. Aprendes más o menos a hacer PvP. Pero irte al modo Free For All. O también las Steel War Run. Muchas veces llega a ser más difícil de lo que debería. Porque no le dan el soporte que debería tener. Y las actualizaciones no han sido buenas. Así que... Lo voy a poner en un juego bueno. Recuerdo que en la última tier list que hice. Como hace año y medio. Este juego lo quería poner hasta en su propio escalón. Por encima de cualquier juego de Roblox. Pero era porque estaba hypeado. Pero mientras más te adentras. Más te vas dando cuenta de los problemas que tiene. Survive the Killer. ¿No lo he jugado? Deep Walking. Sucede algo particular con este juego. Lo he jugado. Pero al mismo tiempo no lo he jugado. O sea el juego tiene mucho contenido. Y requiere de paciencia. Cuesta 400 Robux. Y es algo distinto. Porque cuando lo pruebas. Y crees que lo has jugado. Te das cuenta de que no lo has jugado. Y cuando lo has jugado. Y crees que de verdad lo has jugado. Sacan una update. Y te enteras de que no lo has jugado. ¿Qué? Así que debo ponerlo en que no lo he jugado. Aunque lo haya jugado. Ahora. The Mimic. La última vez que lo jugué. Me aburrí. Pero no puedo poner que es malo. Y tampoco puedo decir que es meh. Porque como juego. Está bien hecho. O sea tiene un buen lore. Y si te llega a sacar sustos. Así que. The Mimic si me parece un buen juego. Epic Mini Games. De una lo pongo en ese más. Es un juego infravalorado. Y lo pongo en esta posición. Porque le he dedicado mucho tiempo a este juego. Y no me aburría. Porque lo considero como el juego más casual de Roblox. Puede sacarte el aburrimiento. Porque entras y no sabes con cuál de todos los minijuegos te toparás. Encima tiene un modo de juego tipo Mario Party. Que se tardaron en sacar. Para esta posición si me voy a dejar llevar. Ya que le tengo muy buenos recuerdos al juego. Ahora. Super Striker League. Hacer un juego de fútbol en Roblox es difícil. Porque necesitas que la pelota no se buguee. Y bueno. Roblox sin bugs. No existe. Este juego sabe manejarse bien en eso. Y personalmente. Llega a ser emocionante en ocasiones. Me parece el mejor juego de fútbol de Roblox. Y eso lo hace un buen juego. Vamos. 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 No. ¿Cómo? ¿Cómo? Patea. ¡Colucha! ¡Patea! ¡Patea! Ahora. Forgotten Memories. Roblox necesita más juegos así. Salió completo con cinemáticas y capítulos. Es un buen fan game de FNAF. Y tiene buenos gráficos para hacer de Roblox. Si te lo pasas con amigos es divertido. Si te lo pasas solo es Striker. Además de que tienes la dicha de ver a Toy Chica. ¿Qué? Y se grande la destrozada. Ahora. Strasit. Sí. Strasit va a ser el primer juego que voy a poner malo. Y esto ya es más personal. Yo sé que estos juegos copian a otros. Pero por lo menos saben marcar diferencia. Obviamente es la copia barata de Fortnite. Porque así nació. ¿Y para qué quieres una copia de Fortnite si tienes a Fortnite gratis? Prison Life. Juego roto. Ya no es posible no toparse con exploiters o hackers. Y es porque no lo actualizan hace un putero de tiempo. Lo voy a poner en meh. Si se van los hackers pasaría a ser un buen juego por nostalgia. El Super Doom Spire lo renovaron bien. Pero para mí sigue estando meh. Bloxfruits. No lo he probado. Porque me dijeron que era farmeo intenso. Pero para mantener una media de 700 mil jugadores. Es porque debe tener cosas buenas. Adopt meh. Ay. Este si es más difícil ignorar su comunidad. Trae a dos de tus primitos. Y ponles como reto conseguir una mascota. Yo que sé. Exclusiva. Y vas a ver como se arma una trama de traición. Mafia. Narcotráfico de mascotas. Y lavado de Robux. Y probablemente invadan Polonia. Esto no es un juego niño. Es una dictadura que engancha a los niños a un sistema económico basado en lo fuerte y demanda. O quizás no es para mí. Lo voy a poner en meh. Exploración en la Antártida. Solo lo juego en Navidad y con suscriptores. Es para probarlo una vez al año. Y ya. The Wild West. Juego que se estancó feo. No ha sobresalido mucho desde que salió. Meh. Tirando para bueno. Aperofobia sí es un juegazo. Si lo pusieras en Steam como un juego indie. Te apuesto que también se habría vuelto popular. Si The Mimic tiene buena ambientación. Aperofobia está un escalón por encima. Está muy bien logrado. Y si no te causa miedo. Por lo menos llega a ser incómodo. Está para que le eches sus horas de juego. Reboon Friends. Como juego de terror no funciona. Pero para pasar el rato sí está entretenido. A mí sí me gustó. Es mi gusto culposo. Speedrun 4. No ha envejecido bien. Meh. Roblox is unbreakable. No es ni bueno ni malo. Es un juego que todavía sigue en desarrollo. Pero ya tiene que marcar diferencia. Ha metido ya a Speedrun. Lo cual le da puntos a favor. Pero tiene que ejecutarla mejor. Y tiene que hacerlo rápido. Si es que no quiere ser olvidado. Y por lo menos hacer la competencia JVA. Combat Warriors. Es un buen juego. Y no. No porque tenga sangre. No. No soy hecho. Es porque de verdad está entretenido. Su Free For All es muy alocado. Mad City para mí sí es un mal juego. Hay gente que le gusta mucho. Pero a mí no. No me llama la atención para nada. Desde que salió tuvo la etiqueta de que era la copia de Jailbrick. Y si bien tiene el rol de superhéroes. Entre otras cosas más. Sigue teniendo el mismo objetivo de solamente conseguir carros. Y si ya se tiene a Jailbrick que lo tiene mejor logrado. ¿Para qué jugar Mad City? Hide and Seek son escondidas. Lo pongo en me. Naval Warfare se siente viejo. No está envejeciendo bien. Ya puede quedar obsoleto porque tienes otras opciones en Roblox. Si se renueva pasa a ser un buen juego. Shardbite. Me dijeron que Shardbite 2 es lo mismo que el 1. Y que no cambia nada. Y de todas formas me parece un muy buen juego. El año pasado me pegué una buena viciada. Ya y este. Este juego sí lo odio. Este juego sí. Ay. Este juego sí es una basura. Es un juego simple. Y con una miniatura así toda. Que parece clickbait. Pero es que literalmente es. La fase de los vidrios del juego del calamar. Y ya eso es todo. Las veces que yo he entrado. No salgo hasta ganar. Y es lo malo de este juego. Porque este juego te obliga a que lo ganes. Es que es un juego tan estúpido. Que te insulta al verlo nomás. Y dices tengo que pasarme este juego como sea. Y te quedas ahí. O de todas formas creo que eso ya es un poco personal. Pero de todas formas es un mal juego. Fuck you. Natural Disaster Survival. No voy a sobrevalorarlo. No se merece un S más. Pero sí es un buen juego. Está desde 2007 y se rehúsa a morir. Y eso tiene mérito. Seguramente porque su concepto es llamativo. Así que sí. Es un buen juego. Uno de Roblox es uno normal. O lo juegas con amigos. O mueres de depresión. Team Park Tycoon sí es un buen juego. Te puede llegar a enganchar. Creo que tengo tres parques distintos en las tres cuentas que tengo. En el último estaba tratando de construir el crustáceo cascarudo. No preguntes por qué. Pero lo estaba. El penúltimo juego es Doors. Y definitivamente Doors se merece un S más. Mira. Hay dos juegos de terror en S más. Y yo no soy fan de los juegos de terror. Pero es que Doors sí llega a ser muy entretenido. Y no usó el tema de los backgrounds para llamar la atención como otros juegos en ese tiempo. Y por último. Yo dije que quería ignorar las comunidades de los juegos. Pero llega un punto en donde eso se vuelve imposible. Y sucede solamente con Meep City. Este juego fue concebido con la intención de la socialización. Y después para que sea un Tinder de Roblox. Aunque tú me digas que no. Este juego fue hecho para eso. Así que definitivamente Meep City me parece uno de los peores juegos de Roblox. O sea. Ni malo. Es que ya tiene su propia categoría. Si le podemos rescatar algo quizás sea su modo de carreras. Que si estaba God. Pero más allá de eso no pasa. Meep City es lo que es. Meep City. Y no hay por dónde rescatarlo mano. No hay por dónde rescatarlo. Y antes de acabar el video. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de dos juegos. Bedwars y Phantom Force. Bedwars yo lo pondría en S más. Pero lo voy a poner en bueno. Por la razón de que sí se siente Pay to Win. Yo le he metido Robux a este juego. Y he probado varios skins. Y sí te dan ventajas notables. De todas formas. Está entretenido. Y por último Phantom Force. Yo en este juego no soy bueno. Pero he de reconocer que está muy completo. Y para los fans de los shooters. Les va a gustar mucho. Así que sí. Phantom Force también me parece un S más. Y esta sería la tier list final. Y esto ha sido todo gente. Si les gustó. No olviden dejar su like. Suscribirse. Y activar esa hermosa campanita. Para que no se pierdan ninguno de los futuros videos. De Roblox. Y de otros juegos también. Déjame en los comentarios tu tier list. O por lo menos. Mencióname los juegos más llamativos de aquí. Y en dónde los clasificarías. Recuerden que todo esto es una opinión. Si a ti te gusta un juego que yo le he puesto en malo. Es totalmente respetable. Menos Meep City. En fin. Esto ha sido todo. Yo soy Mados. Y los veo en la siguiente. Let's go. One, two.